Hoy te voy a venir a promocionar, te voy a venir a enseñar a la Laura que no se quedó con su gana de que se paró. Ya estamos juntos a ella. No puedo ver eso porque ustedes gustan los videos. Los videos los ven también niños. Viendo la situación de Jorge, yo se que hay muchas personas que me critican por cualquier cosa. Si tengo una deuda con Mirla. Yo le tomé algún video, ustedes lo van a ver. Pero la deuda es con Mirla y con la suscriptora, no con Micaela ni con nadie. Solo entre ustedes tres. Se los mandó para apoyarla a Mirla. Creo que ahí no tendría que ver nada más. Como lo dije en el video, si ella puede comunicarse conmigo. Pues si yo le voy, digamos, pagando de poquitos. Se me junto ahorita pues. Yo, digamos, le iba a dar el primer pago a Mirla. Pero... Se me junto ahorita el problema este de Jorge. De que me vayan a demandar y todo eso. Y desgraciadamente por lo que ellos salieron en el... Por lo que él salió en el video y se mostró que en la forma donde él se golpeó, pues si lo pueden hacer. Entonces yo para, digamos, para colmar la cepada, pues yo le veo así a Jorge. Porque yo le conseguí la mitad pues. O sea, a los dos mil quinientos. Todo va a acordar de cinco mil, dos mil quinientos le conseguí yo ahorita. Y... Ay, él si se va ahorita o no se va. Pero como le estaba preguntando a Mirla, pues... Siempre está aquí con la tía. ¿Y dónde lo voy a buscar en otro lado? No voy a buscarlo en otro lado. ¿Pero aquí se mantiene? Va. Y ahí si la tía está legando, yo me hago la menda y no pago ni dinero. Ni me acuerdo. Yo, lo cierto, pues yo... Hay personas que no me critican por todo. Pero ahorita lo que voy a hacer es eso, va. De que... Si empieza a alegar, a alegar a la señora, mejor agarro el pin y mejor se lo voy a dejar a la misma. Pues ya. Yo sé que a mí las recibe, pero creo que me importa un poquito más por el ámbito humano. El dedo de aquel, va. Eh... Si. No me llevo bien con aquel, ni nada. Pero simplemente lo estoy haciendo porque aquel salió en el canal, pues, va. Ajá. No. Y... ¿Y también por qué dice que usted se lo golpeó? Yo no sé. Yo no sé ni qué tanto se lo podría haber golpeado. Pero, pues, bueno, fuiste, pues, Zóculo. Pues así se ve en el video. Sí. Pero ya... Pero ya... Me trajeron nada más. Pero como se lo digo, yo estoy dando la cara, pues no me estoy escondiendo. No estoy diciendo que no voy a pagar, va. Pero sí... Digamos... Eh... Eh... Aunque sea... Aunque sea... Aunque sea algo se va a recuperar. Yo no lo golpeé. Sinceramente, yo estoy consciente que no lo golpeé. Pero mira... Eh... La vieja chute siempre ahí. La vieja son los pedales. Va. Entonces... Vamos a ir a ver... Que puchito... Que no me ocurre. Lo bueno que estoy con mi amor. No te vas a ir lo que hace, vamos. Ya. Un amor. Ay... Te voy a meisse. Te voy a rien hearts, pero... Totic growth. No te vas a enseñar. Ya. ¿Qué? ¿Estás? ¿En la que? ¿En la que? No es会 que ya no? Sí. ¿En la que? Es la... Buenas. Buenas. Venimos a hablar con Jorge. ¿Qué hay Miguel? Pero aquí estoy en mi casa. Yo y ustedes vienen a mi casa. ¿Puedes salir Jorge? ¿Estás junto con Jorge o con...? Espérame la... Ya pues solo peleazos y voy a hablar conmigo. Es algo importante. Mira pues... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿De la abuela? Ahora esto que lo mames todo para... Si pudo más el amor que eso. Que otra cosa. ¿El amor que no quiere? Yo te lo puse y te lo puse conmigo. ¿Pero qué ella quiere? Igual también. ¿Y no lo puse conmigo? No. Bueno. Yo no vengo a hablar conmigo. Y yo quiero hablar conmigo. Ya pues. Yo te conseguí la mitad. ¿De cuál? De la abuela. Ah. ¿O sea que se van a tirar para entonces? Yo creo que con una conducción. ¿Cuál? Se va a ir mal porque no vas a grabar todo el proceso porque tengo que recuperar la abuela. Ah pues entonces vaya no estás diciendo que me vas a... me estás echando la mano solo por... Por como menos que imagínate. Alepa. Vos lo tienes que recuperar. No se va a recuperar todo tampoco. Es algo que se va a recuperar. No se va a recuperar. ¿Pero a ver quién está? No hombre esperate que me estás diciendo que me consiguió el dinero para ir a la operación. ¿Ponte el amor al dinero? ¿No le niñan a verle? No, usted tampoco se mete porque tenemos asiento de dinero. ¿Con vos estás bien? Con vos también. Vos estás dando el dinero. ¿Vos estás dando el dinero? Ah! Con las cuantas vas a ver. Así le pagas a uno todo lo que no ha hecho por vos. Te quiero ir llorando aquí. Cállate. Sí estamos hablando de lo que... Pero dice que me está poniendo condiciones. ¿Y vos querés que enjagrarnos todas las deudas que tiene con vos fe? Me he dormido en cada condición, y vos no querés, si no, ya me voy de aquí ya Ya es fácil, imagínate que me quedo trabajo ¿Por qué no te golpeo? Pues sí, ya te dije que te digo yo, pero no te digo nada con tu sitio Este güey ya se hace de güey el pisado, mi güey, un malabona este Igual que el güey, esta vez le caló un poquito todo lo que le agrega y le eché su piedra Vos como no le hablas fuerte nada, todo amengamente lo dejaba Pero es que no es que le hablas fuerte, es que uno Pero ya ves, si le hablas alegado, ¿qué? ¿Vos crees que hubiera venido? Es como que uno estuviera golpeado, como se llama huevo Yo no me voy a meter a pelear con piedras, con pan y boca Ni que mujer fuera Pero salís huyendo Pues prefiero salir huyendo A que agarrar una piedra y tirarse el único piedra al aire Aquí no me dan, no voy No me dan, no me doy Pues es cierto, aquí me dan, no me doy Pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar mi condición, tío? Esta es la condición que yo te tengo hoy Pues a mí no hay ningún problema hoy Yo lo que quiero es curarme mi dedo de ahí para allá Pero tengo que ver quién me empresta el otro dos mil que ya tengo ¿No dejes de que tenía la mitad de ahí? Pues sí, pero vos sabes que yo te... Imagínate, ya me llegó el mes de la manutención para ir a darlo Es que tú no tienes ganas, tú ves que bueno fuera decir Yo de este dinero lo voy a ocupar y lo voy a dejar y no lo voy a tocar ahí ¿Qué? No puedo, no puedo, digo Yo la condición que no te acompaña eso de ella Pues eso sí no me puedes decir Vos si ella quiere ir y si ella me quiere acompañar Mucho de muy... Ya usted hoy lo usted la quiere mandar Vos no puedes poner muchas cosas Sí, pero si se quiere ir que no van a andar alegando así como así ¿Y si lo alejo qué? Mira pues Miguel, ahí sí que como te digo Yo lo que sí te puedo decir Sí, por favor que está bien Que Maicon esté ahí toda la onda Incluso hasta que me bañe si se puede, vos Ya que va a estar despedido Pero mira pues yo lo que... Mejor que vaya al lado Pero boludo como te digo Ya que me digas que ella no me va a acompañar Si ella quiere ir a verme Ya es muy su problema de ella Lo tuyo, wey Ay, su responsabilidad Yo no quiero ver que vamos allá, wey Pues ahí, mira pues Laura ahí te confundirá Pero porque ellos también son la mierda son, wey ¿Unda lo quieren mandar a uno? Yo no lo estoy mandando No me voy a amarar ni me voy a contar más de usted Mira pues allá en el Sanatón Si no se puede... Yo le estoy diciendo, mira pues yo le estoy diciendo Primera porque en el Sanatón no lo puedo andar gustando Nos van a atacar con tu policía Segunda que decir No tenga pena afuera le puedo alegar y meterle su maná No se preocupe ¿Así vas andando más? ¿Y para qué vas a ir? Para acá Solo a pelear Pero que no hay motivo Vos no tenés ni mera que ir a hacer allá Yo lo que necesito es que me cure Queda te pidió Llegó sus papás Para que van a entrar detrás de él Ahorita se va a dar la peor Para que te metes A Miguel le digo la mamá que sí Mira pues ¿Y papá qué digo? Mejor cállese que no estén hablando con usted A Miguel le pudo más Le pudo más hacer la calentura Que le digan que lo están engañando Pero como si Yo no estoy preguntando A mí lo importante de mi Edo es ir para allá Miren cómo hacen ustedes Si se van de manitas sudadas Me encanta andarnos con los cachos ahí pues Pero yo lo que necesito de mi Edo es que sí me cure mi Edo Ya que vos me vas a echar la mano pues te agradezco bastante Pero como te digo si ella quiere ir Ahí es muy su problema Pues si no pues No sé pero ¿Van a aprovechar que va a apoyar él? Pues por eso estoy diciendo Por eso estoy diciendo a Miguel que está bien Si vos dices que me va a apoyar pero Van a grabar va a sacar tu beneficio en los videos El ayer va a sacar tu dinero De todas maneras ya A los ayer te lo está cobrando No puedo decir yo no Porque tampoco tengo el dinero Si yo tuviera el dinero ¿Qué rato me iba a ir a pagar el dinero? Porque si miramos las terceras partes Como se llama Mira pues Ahorita voy a hacer las cuentas Mira pues Mira cinco mil quetzales Aquí los tres diríanos de ponerlos Como se llama Dividido entre tres Mil seiscientos de esta gente cada uno O sea que prácticamente vos me quedaría de bien Digamos novecientos quetzales Yo te voy a poner a la mitad ¿Vale? Mira pues Todo eso es lo que te doy Porque tampoco te lo Tampoco te lo puedo regalar Pues Vos a veces que aquí Un huello tapamos una cosa Y con otro huello tapamos otra Pues Ahí si que vos decís Vaya por eso te estoy diciendo Que de todas maneras Ahí si que no puedo decir yo no Porque el urgido soy yo Es como hoy yo tuviera una urgencia Y te fueron prestar por lo menos dos mil quetzales Vos me vas a poner condiciones Para que me lo vas a prestar Cuanto de interés Y todo Pero como soy yo Estoy urgido con el dinero Ahí te voy a pagar No pero por eso te estoy diciendo Pues Te estoy Te estoy dando una Como se llama Que si fuera El motivo así Que yo te estuvieran prestando dinero Pero como te digo Para mi Sí Está bien Es que no hay ningún problema Pero No sé Yo la palabra Si ella quiere ir Pues que vaya Pero así Sí Y diga que no pude Al arroz Al arroz Me quiero cuidar Porque esa era mi intención Póngalo 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 Para la cara Usted Solo de pelear Es en la vida